Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a esta nueva emisión. Desde el lago Xochagota transmite TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. La policía responsabiliza al ELN de atentado en Tunja, donde murió un uniformado. Con gran éxito se llevó a cabo la versión número 34 del Festival Vallenato en Nobsa, Boyacá. Después de varios años, Chiquinquirá tendrá acueducto y pozo profundo. Cerca de 350 familias cacauteras se vieron beneficiadas con kits para mejorar la capacidad productiva. Y el departamento de Boyacá continúa siendo líder en las pruebas ABER-ICFES. Campesinos y productores casanareños agradecen a la administración con paso firme su apoyo e interés en el campo. En febrero de 2019 sería entregada en funcionamiento la nueva terminal de transportes de Tunja. El municipio de Nobsa celebró el Día del Campesino con la presentación de La Carranguerita. Uno más en transición es la campaña que busca que los padres de familia matriculen a tiempo a los niños de 5 años en los establecimientos educativos. Y así se jugarán las llaves de los cuartos de final de la Liga Águila 2 2018. Boca y River empataron 2-2 en la primera final de la Copa Libertadores 2018. Se realizó consejo extraordinario de seguridad en el departamento de Casanare. Y en Yopal se llevó a cabo el primer encuentro de portadores de canto de trabajo de llano. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Durante la conmemoración de los 127 años de la Policía Nacional, el comandante de Policía de la Región 1, Brigadier General Eliezer Camacho, aseguró que el atentado en Tunja, donde murió un uniformado, se trató de un acto terrorista por parte del ELN. Sí tenemos indicios claros que los terroristas, el grupo terrorista ELN realizó esta activación, o por lo menos coordinó este asesinato, la activación de esta actividad criminal. Pues aún, como le digo, es materia de investigación, estamos recolectando pruebas, estamos verificando, al parecer, un grupo de estos delincuentes llega a la ciudad de otro departamento y realiza esta actividad criminal con nuestro patrullero. Sí tenemos indicios que puede ser el grupo terrorista ELN, que por un lado hablan de paz, pero no muestran eso a los colombianos, sino muestran antes acciones agresivas contra los ciudadanos. El comandante de la Región 1 de Policía agregó que en un máximo de 15 días se tendrá completa claridad sobre lo ocurrido en dicha ocasión y se establecerán cuáles serían las verdaderas intenciones del ELN en la capital boyacense. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Propios y extraños disfrutaron de las diferentes actividades y espectáculos que brindó el Festival Vallenato en su versión número 34 en Noxa Boyacá. Se contó con un sinnúmero de participantes en cada una de las categorías que brinda este festival, como Puyas, Son Paseo y Canción Inédita. Todos estos juzgados por expertos del más alto nivel en este género musical. Puyas, Son Paseo y Canción Inédita del momento Espinosa Paz, deslumbraron con su talento a todos los asistentes. Yниійсьco Vargas, UMGiksi, Citionally, el tarjeto a todos los asistentes. Puyas, comence, licensa, boleta a todos los asistentes. rutosa fría, lo def— En la ciudad de la Furria, la línea en la capital subida del mundo, en la ciudad de la Favri, la luna de los asistentes en cada una de las y silenciosa Bufano, unas preguntas y la conferencia. ¡Suscríbete al canal! El día 12 de noviembre en las instalaciones del Consejo Municipal se llevó a cabo la premiación a cada uno de los participantes que se destacaron en su respectiva categoría. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. En acto protocolario se realizó la firma del acta de inicio para la optimización del acueducto de la Ciudad Mariana de Colombia, al mismo tiempo que se realizó la entrega de un cheque para la construcción de un pozo profundo que tiene como objetivo hacer realidad el agua potable a los chiquinquireños. Firmada el acta de inicio, inician las obras y se terminará el próximo año inaugurar un acueducto que tuvo muchos problemas del proyecto, tuvimos problemas de servidumbre, tuvimos problemas de licencias, bueno, después de muchos trajines y trámites lo logramos, hoy firmamos el acta de inicio y estamos muy felices de poderle cumplir a Chiquinquirá y adicionalmente hoy traemos un cheque de 10 mil millones de pesos para el municipio construir un pozo profundo que va a ayudarnos a resolver el problema de agua potable en Chiquinquirá. Estos proyectos que los habitantes del municipio de Chiquinquirá estaban esperando hacía décadas tienen una inversión de cerca de 15 mil 400 millones de pesos destinados para el acueducto y cerca de 10 mil millones de pesos que serán invertidos en el pozo profundo. Donde vamos a darle un giro total a estas inversiones y por supuesto que van a tener calidad de agua los chiquinquireños. Aparte de ello, tenemos un proyecto de un pozo profundo que ya fue aprobado en el local departamental por 10 mil 30 millones de pesos que va a ser un pozo a 1.800 metros, uno de los pozos pioneros donde vamos a tener 70, 80 litros por segundo para así tener un total de 120 litros por segundo que es lo que necesita Chiquinquirá. El mandatario de los boyacenses le pidió a la empresa contratista que cumpla con los tiempos establecidos en el cronograma teniendo en cuenta cuánto ha tenido que sufrir la población con este preciado líquido. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos un super millonario de 100 millones de pesos 5 premios extraordinarios de 50 millones de pesos 5 premios especiales de 20 millones de pesos y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos Además gana con nuestro raspa millonario un carro último modelo, smartphones y miles de fracciones el mejor plan de premios al mejor precio. Todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia. Terminen la semana bien informado con la actualidad del gobierno Carlos Amaya Síganos en arroba gop Boyacán Twitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacán Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana el noticiero de la Gobernación de Boyacán Matricule sus vehículos o traslade sus cuentas a cualquiera de nuestros puntos de atención y obtenga descuentos del 50% en el pago de sus impuestos el próximo año y el 20% en el 2019 y por pronto pago obtenga un 15% de descuento adicional Mayor información en www.izboy.gov.co En el Boyacá es crear cultura real Instituto de Tránsito y Gobernación de Boyacá TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Cerca de 350 familias cacauteras de 11 municipios del departamento de Casanare se beneficiaron gracias a la gestión del gobernador José Alirio Barrera ante el Ministerio de Agricultura con la entrega de kits que favorecen la capacidad productiva de los pequeños productores de cacao del departamento Me siento orgulloso de esta calidad de gobernador de que sé que él ha hecho sus esfuerzos y sacrificios por llevar muchos programas A mí me he dado cuenta de que ha sido el gobernador que se ha fijado en el campo Vale, gracias al gobernador por este grandioso programa que nos trae aquí a Támara De verdad, yo soy una cacautera, luchadora, campesina y no hemos tenido la oportunidad de estos programas Quiero darle mil gracias al señor gobernador por la gestión que está haciendo por nosotros los campesinos y los cacauteros del municipio de Támara Gracias por tenernos en cuenta en este proyecto Mil bendiciones para él y para todo su equipo de trabajo Aquí estamos en el municipio de Támara Iniciando con la entrega de los primeros 48 kits para fortalecimiento del sector cacautero Proyecto gestionado ante el Ministerio de Agricultura por nuestro gobernador Más de 3 mil millones gestionados 11 municipios beneficiados 351 familias cacauteras recibirán este kit que va desde marquesinas de secado tanques para aguas fermentadas fertilizantes, abonos e instalación de las marquesinas y un acompañamiento técnico en todo lo que tiene que ver con la transformación y el secado del cacao que ojalá que este mensaje le llegue a él para que él tome fuerzas de continuar adelante y dar el ejemplo a los políticos que vengan de turno que esa no es la forma de la política la política es esta llegándole directamente al campesino a la persona menos favorecida con los programas no llegar con discursos ni llegar con solo diseños sino llegar con hechos El secretario de Educación Juan Carlos Martínez Martín dio a conocer los excelentes resultados obtenidos por los estudiantes de las instituciones educativas del departamento en las pruebas ICFES-SABER-2018 y el esfuerzo que ha realizado la administración departamental en procura de mantener a Boyacá en los primeros lugares de educación Claro, tremendamente contento por el resultado logrado por nuestros estudiantes producto de esa enorme labor del señor gobernador y de esa dedicación y de esa calidad humana de nuestros directivos docentes y docentes que son los que hacen este esfuerzo día a día por el mejoramiento de las condiciones de sus niños De igual forma manifestó que con estos resultados se evidenciaron varios logros entre los que se destacan 29 municipios de Boyacá se encuentran entre los primeros 100 en la escala de las pruebas de los 123 del departamento y 1108 del país Bueno, sobresale en primer lugar que no solo nos mantenemos en el primer puesto entre departamentos sino que cada vez seguimos creciendo la diferencia con el promedio nacional o sea, cada vez llevamos más ventaja al resto Destaca también como 29 de nuestros municipios del departamento 26 de los no certificados están dentro de los 100 primeros del país que son 1300 en el país como la gran mayoría de nuestros municipios están dentro de los mejores del país y no hay ni uno solo en los últimos 300 eso indica que no tenemos lugares en condiciones tan bajas como en otras partes del país En relación con los resultados Juan Carlos Martínez destacó el vertiginoso aumento porcentual en el índice global de las pruebas a ver que ha tenido Boyacá en los últimos años en 2015 9,05 en 2016 11,77 en 2017 12,90 y en 2018 14,6 que refleja el progreso del departamento con respecto a sus similares del país y el primer puesto en la nación En los entes municipales sobresalen Oicatá en el puesto 5 Isa en el puesto 7 Santa Rosa de Viterbo en el puesto 8 Paipa en el puesto 12 Duitama puesto 14 Tunja 16 Sogamoso 17 Nobsa 22 Cuitiva puesto 29 Tivasosa puesto 30 Tensa puesto 31 Miraflores puesto 33 Corrales puesto 41 Cómbita puesto 51 Boavita puesto 54 Arcabuco 56 Firavitova 57 Tuta 59 Soracá 61 Turmequé 63 Verbeo puesto 68 Serinza puesto 72 Tinjacad puesto 75 Panqueba puesto 76 El Cocuy puesto 77 Villa de Leyva 88 Taxco puesto 93 Garagoa puesto 96 Floresta y Floresta puesto 99 TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Miles de campesinos y productores del departamento de Casanare reconocen el trabajo y las buenas obras con las que la administración con paso firme le ha cumplido a la región llanera asimismo agradecen y alientan al gobierno departamental a seguir apoyando y fortaleciendo el campo agradecemos a Dios por haber colocado a este gran hombre como administrador del departamento de Casanare señor gobernador esperamos que el Dios del cielo le ilumine le dé gran sabiduría y gracias por colocar los ojos en nosotros los campesinos Yo estoy muy agradecido con el señor gobernador por estas gestiones que ha hecho que ha sido el único que se ha acordado de que somos campesinos productores que cada día que Dios quiera que siga adelante con sus buenos proyectos que tiene montados para el agro para todos los campos Un agradecimiento total a la gobernación de Casanare y nos está apoyando a los cultivadores pequeños y medianos en esta región de Casanare que tanto la necesita Señor gobernador muchas gracias por haberse fijado en una región que había sido marginada que había tenido problemas de violencia y que creyó en nosotros y le estamos demostrando que sí podemos Gracias al señor gobernador porque fue la gestión que ha hecho miro muy beneficiar a la gente del campo de verdad que es lo que más interesante está que es en los campesinos como tal Quiero dar un agradecimiento muy grande al señor gobernador de Casanare porque realmente este proyecto me parece muy muy bueno Le doy un agradecimiento al doctor José Alirio Barrera por ese gran empeño que ha hecho por el sector de ganadería aquí en Chámez, a Casanare y a nivel también de todos los municipios que está apoyando Miles de productores lo confirman Con José Alirio Barrera hay campo para todos ¡Gracias al gobernador! ¡Gracias al gobernador! ¡Gracias al gobernador! TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos Un super millonario de 100 millones de pesos 5 premios extraordinarios de 50 millones de pesos 5 premios especiales de 20 millones de pesos y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos Además gana con nuestro raspa millonario un carro último modelo Smartphones y miles de fracciones El mejor plan de premios al mejor precio Todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia Terminen la semana bien informado con la actualidad del gobierno Carlos Amaya Síganos en arroba gopboyacantwitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacá Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana el noticiero de la Gobernación de Boyacá Matricule sus vehículos o traslade sus cuentas a cualquiera de nuestros puntos de atención y obtenga descuentos del 50% en el pago de sus impuestos el próximo año y el 20% en el 2019 y por pronto pago obtenga un 15% de descuento adicional mayor información en www.isboy.gov.co En el Boyacá es crear cultura real Instituto de Tránsito y Gobernación de Boyacá TV Noticias Boyacá y Casanare un noticiero con sentido social Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare un noticiero con sentido social En días pasados la Administración Municipal de NOPSA reunió a cientos de personas con el objetivo de celebrar el Día del Campesino festividad que se celebra desde hace varios años En esta ocasión se contó con una de las artistas boyacenses más conocidas a nivel nacional como lo es Juliet Pesca más conocida como La Carranguerita quien deleitó con su ternura y talento en un espectáculo musical al ritmo de La Carranga Se espera que para los próximos años la Administración Municipal de NOPSA continúe festejando esta importante fecha y de igual forma brindarle un espacio a los artistas que enorgullecen al departamento Hola amiguitos yo soy Juliet La Carranguerita le mando un saludo a todas las televidentes de TV Noticias de Boyacá y Casanare TV Noticias Boyacá y Casanare un noticiero con sentido social La Secretaría de Educación de Casanare en Articulación con Prosperidad Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar lideran campaña que busca que los padres de familia matriculen a tiempo a niños y niñas para que puedan comenzar su proceso de desarrollo escolar Hoy quiero hacer una invitación especial a los padres de familia para que matriculen a aquellos niños que tienen 5 años o que los cumplen antes del 30 de abril del año 2019 a que vayan a la institución educativa más cercana al lugar de su residencia Los requisitos registro civil fotocopia del carnet de salud y fotocopia del carnet de vacunas Súmate a la campaña Uno más en transición y a estudiar Casanare Hoy quiero invitar a todos los padres de los niños y niñas del departamento de Casanare que tengan 5 años Dale a tu hijo la oportunidad de crear aprender jugar y compartir Para que no se quede por fuera matricúlalo ahora en el grado de transición en el colegio más cercano La educación es mi derecho Uno más en transición Súmate a la campaña Uno más en transición que pretende vincular a los niños a diferentes instituciones educativas en el departamento para que puedan gozar del privilegio de su educación académica y su formación social Queremos hoy hacer la invitación a las coordinadoras de las unidades de servicio a las agentes educativas y a todo el equipo humano para que notifiquen e informen oportunamente a los padres de familia sobre la institución educativa a la cual fue asignado su hijo los requisitos de matrícula y entre todos podamos lograr un éxito en el tránsito armónico y más niños estudiando en la educación formal A pesar de los inconvenientes y retrasos en las obras de la nueva terminal de transportes de la capital boyacense el gobernador aseguró que en el 2019 será entregada tan importante obra para propios y turistas Es que no es una situación fácil un contratista que nosotros pues no contratamos que tiene todas las dificultades ese proyecto un proyecto que pues lo más fácil sin duda había sido dejarlo así que los órganos de control investigaran y hallaran los responsables sobre la ubicación del terreno y demás pero pues en esto no es lo más fácil sino lo mejor para la ciudadanía y pues sacar el proyecto adelante yo puedo decirles a todos los boyacenses como lo he dicho desde el día que me puse al frente a sacar este proyecto adelante que lo vamos a terminar obviamente no es tan fácil como de un día para otro resolver los problemas que tenemos ahí tuvimos muchos líos de permisos con la ANI y demás en la doble calzada pero en diciembre como lo dijimos se va a terminar la obra la operación no la podemos hacer en una época pico y por eso se tiene que hacer todo el trámite ante el Ministerio de Transporte para la homologación del terminal la desactivación del que está deshabilitación del que ya está y bueno y eso requeriría un tiempito y yo esperaría que en diciembre podamos recibir la obra como tal pero en febrero podamos poner en operación el terminal según el mandatario de los boyacenses esta importante obra cumplirá con las expectativas de la comunidad y que el otro año la ciudad contará con la central de pasajeros más moderna y sobre todo digna tv noticias boyacá y casanare un noticiero con sentido social la lotería de boyacá está estrenando plan de premios un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos un super millonario de 100 millones de pesos 5 premios extraordinarios de 50 millones de pesos 5 premios especiales de 20 millones de pesos y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos además gana con nuestro raspa millonario un carro último modelo smartphones y miles de fracciones el mejor plan de premios al mejor precio todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia termina en la semana bien informado con la actualidad del gobierno Carlos Amaya síganos en arroba gop boyacán twitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en facebook de la gobernación de boyacán los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana el noticiero de la gobernación de boyacá matricule sus vehículos o traslade sus cuentas a cualquiera de nuestros puntos de atención y obtenga descuentos del 50% en el pago de sus impuestos el próximo año y el 20% en el 2019 y por pronto pago obtenga un 15% de descuento adicional mayor información en www.izboy.gov.co en el boyacá es crear cultura vial instituto de tránsito y gobernación de boyacá tv noticias boyacá y casanare un noticiero con sentido social bienvenidos a deportes en tv noticias boyacá y casanare un noticiero con sentido social ramón guanchope avila y darío benedetto anotaron los goles para azul y oro mientras que lucas pato y carlos izquierdo en propia portería convirtieron para el equipo de la franja este sábado boca juniors y river play empataron 2 a 2 en el partido de ida de la gran final de la copa libertadores 2018 el campeón se definirá el 24 de noviembre en el estadio monumental de river sebastián villa y huymen barrios fueron titulares en el selección mientras que rafael santos borré y juan fernando quintero quien entró después del banco de suplentes jugaron en el equipo millonario un encuentro cargado de emociones donde los guardametas se convirtieron en protagonistas de ambos equipos mostrando su poder ofensivo mientras que ninguno puede ser ventaja a núñez el partido de vuelta de la final de la copa libertadores 2018 se jugará el sábado 24 de noviembre a las 3 de la tarde los cuartos de final de la liga águila 2 de 2018 ya fue un sorteado si quedó definido que tolima jugara contra santa fe será la llave más interesante sin embargo los duelos entre once caldas río negro águilas la equidad versus junior y bucaramanga versus medellín tendrá su atractivo a falta de finir cuando se juega cada llave los partidos de ida serán el miércoles 14 y jueves 15 de noviembre mientras que los partidos de vuelta serían el 17 y 18 del mismo mes por la llave a tolima se enfrentará a santa fe por la llave b once caldas recibirá al río negro águilas por la llave c la equidad versus junior de barranquilla mientras tanto la llave de bucaramanga recibiría al deportivo independiente medellín luego de esta llave las semifinales se jugarán entre el ganador de la llave a contra el que gane de la llave de mientras que el de la llave b jugará contra el de la llave c en el departamento de casanare se realizó un consejo extraordinario de seguridad donde se abordaron temas como el atentado que dejó como víctima a un auxiliar de la policía la conmemoración de los 127 años de esta entidad los 99 años de la fuerza aérea colombiana y la caída de la banda los pichis señor gobernador citó este consejo extraordinario de seguridad básicamente para tratar los hechos lamentables y pues que nos quitan por ordenamiento en el departamento de casanare en materia de seguridad con la muerte del señor agente de la policía en este tema la Tijín y los investigadores han avanzado bastante próximamente se tiene ya retrato hablado y muy posiblemente incluso imágenes reales de los autores y en ese sentido se planteó aprobar una recompensa por parte de las autoridades es posible la semana entrante ya se dé a conocer a la opinión pública todo este avance los resultados alcanzados durante el presente año 2018 en materia de seguridad lo demuestran 2.000 personas capturadas por la comisión de diferentes delitos la recuperación de 109 motos y 19 automotores la incautación de 232 armas de fuego y la incautación de 1.845 kilos de supervencientes muestran una institución en la que se generan trabajos de prevención e investigación sólidos que impactan en la seguridad y de igual forma muestran una policía reactiva frente a la comisión y la terras delitos y la terras delitos en su momento realizó cursos de explosivistas de mando dentro de la organización ese sujeto venía intimidando a los gremios a los diferentes gremios de los departamentos de Boyacá y del departamento del Casaná el día logramos la captura de tres personas lo que llamamos la desarticulación de un grupo denominado los pichis que son se dedicaban al expendio suficiente en el municipio de Taurameno hay que manifestar que se realizaron dos diligencias de allanamiento en las viviendas en el barrio centro y en el barrio libertadores en donde además de las capturas se logró la incautación de 129 gramos de marihuana y 18 gramos determinamos que estas personas comercializaban el estupefaciente a domicilio en zonas públicas a efectos de lograr precisamente la comercialización en Tauramena traían el estupefaciente de Villavicencio a través de diferentes carros de servicio público o sea los enviaban por valijas y logramos determinar cómo lo distribuían al narcomenudeo con el fin precisamente de evitar ser judicializados pues se hacían pasar por consumidores llevaban bajas dosis en la forma de comercializarlo y precisamente esto fue el trabajo que hizo la SIJIN durante todo este tiempo TV Noticias Boyacá y Casanare un noticiero con sentido social con el apoyo y acompañamiento de la gestora social de Yopal Esperanza Vargas se desarrolló el primer encuentro de portadores de cantos de trabajo de llano en las diferentes instituciones educativas de la ciudad contando con la participación de representantes de los departamentos de Meta Arauca Vichada y Casanare el primer encuentro de portadores de cantos de trabajo de llano es un ejercicio que hemos empezado a hacer los llaneros que tenemos ese legado de cantar de llevarle ese mensaje ancestral a la fundación de la ciudad 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 del llano de verdad felicitaciones maestro son ustedes de verdad nuestra inspiración toda nuestra dominación desde la administración municipal nosotros de verdad es un empeño apoyar toda la cultura apoyar la educación Cuando amanezca, tenemos otra jornada. Muchas gracias. La policía responsabiliza al ELN de atentado en Tunja, donde murió un uniformado. Con gran éxito se llevó a cabo la versión número 34 del Festival Vallenato en Nobsa, Boyacá. Después de varios años, Chiquinquirá tendrá acueducto y pozo profundo. Cerca de 350 familias cacauteras se vieron beneficiadas con kits para mejorar la capacidad productiva. Y el departamento de Boyacá continúa siendo líder en las pruebas ABER-ICFES. Campesinos y productores cazanareños agradecen a la administración con paso firme su apoyo e interés en el campo. En febrero de 2019 sería entregada en funcionamiento la nueva terminal de transportes de Tunja. El municipio de Nobsa celebró el Día del Campesino con la presentación de La Carranguerita. Una más en transición es la campaña que busca que los padres de familia matriculen a tiempo a los niños de 5 años en los establecimientos educativos. Y así se jugarán las llaves de los cuartos de final de la Liga Águila 2 2018. Boca y River empataron 2-2 en la primera final de la Copa Libertadores 2018. Se realizó consejo extraordinario de seguridad en el departamento de Casanare. Y en Yopal se llevó a cabo el primer encuentro de portadores de canto de trabajo de llano. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.